Bueno, saludos familia. Gracias por permitirnos estar un miércoles más a través de nuestro Facebook Live. Aquí nos encontramos muy bien acompañados con el profesor, también el coach en lo que es marketing digital y como lo prometimos y mucha gente nos han llamado, nos han escrito porque quieren saber qué van a hacer en este tiempo con su negocio. Y vamos a arrancar de una vez con lo que es el tema. Señor Joe, buenas tardes. Gracias por conectarse. Buenas tardes, María Antonieta. ¿Cómo están? Y bienvenidos a todos. Gracias. Y vamos a arrancar de una vez en el tema porque yo sé que van a haber muchas preguntas. A todas esas personas que se están conectando ahorita, si tienen alguna pregunta sobre el tema, en la medida que vamos avanzando, ustedes nos los dejan saber. Aquí en nuestro chat nosotros colocamos todas las preguntas y vamos avanzando con ustedes. Gracias por conectarse un miércoles más. Y el tema de hoy es súper interesante. El mercadeo en tiempos de COVID-19. Véndele a la mente y no a la gente, ¿verdad? Eso es algo que todo el que tiene un negocio quiere hacer. Una de las cosas importantísimas para empezar o tener un negocio es tener estos tres pilares. Y estos tres pilares se llaman idea, la ejecución de esa idea y dinero. Yo creo que definitivamente en estos tiempos en que estamos es muy importante que la idea de negocio sea una idea sumamente clara. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos muchas ideas, pero no sabemos cómo concretarla. La otra cosa importante en cualquier negocio es la ejecución. Si tenemos personas profesionales, con quienes contamos para ejecutar este negocio. Y en este tiempo que hemos visto, ya dimos un taller de cómo conseguir fondos o recursos, es el dinero. Esos son los tres pilares que necesita cualquier negocio para arrancar. Entonces, muchos de los empresarios piensan que si tengo dinero, que necesito dinero, perdón, para comenzar un negocio. Yo les quiero contar algo que es sumamente interesante. Todas estas grandes corporaciones, como lo es Google, como lo es Apple, Amazon, todas estas corporaciones comenzaron en el garaje de sus casas con un presupuesto mínimo de menos de 10 mil dólares. Lo que quiere decir que no se necesitan grandes cantidades de dinero para comenzar un negocio. A lo mejor si tú tienes una idea y quieres comenzar y no sabes por dónde arrancar, yo pienso que este puede ser el momento para empezar. Y si ustedes ven, ellos no tenían una gran corporación, comenzaron en el garaje de su casa con una idea únicamente. Así que algo importante es saber cuál es la idea de negocio que tú quieres ejecutar. La idea es una de las principales de cosas más importantes para un negocio. ¿Por qué? Porque en la idea nosotros podemos tener un plan de dónde vamos y cómo queremos llegar ahí. No es solamente un plan de un business plan para ir a un banco y buscar dinero, sino un plan de negocio, sino un plan de negocio. ¿Dónde están mis clientes? ¿Cómo llego a estos clientes? ¿Qué debo hacer o cómo piensan estos clientes? Y algo importante, reunirte con personas que realmente traigan valor a ese negocio, que te van a ayudar a ejecutar este negocio. Entonces, ¿qué sombrero tienes puesto hoy? Y ahorita en estos tiempos que vivimos, yo creo que esto es algo súper importante, porque nos ha tocado cocinar, limpiar, atender a los niños, hacer la tarea. O sea, tenemos un sinfín de sombreros durante todo el día, pero también tenemos un negocio de los cuales tenemos que producir. Señor, yo... Sí, yo lo que quería decir era que la mayoría de la gente con este tema del COVID-19, de la gente que normalmente son nuestros clientes y que son las personas que normalmente nosotros buscamos, estas personas pasaron obligados por las circunstancias de la frontera que habían alcanzado, que era la gran mayoría, tenía acceso a Instagram y eso era máximo lo que habían llegado. Pues esto nos obligó a este tema del COVID-19, nos obligó a vencer esa barrera y pasar realmente a ciertos mecanismos adicionales de interacción que se hicieron mucho más comunes y que la gente hoy por hoy sabe manejar. Estamos hablando de Zoom, estamos hablando de plataformas diferentes a las cuales se conectaron. Es decir, que aquello de Instagram se convirtió ahora en una cosa nueva. Entonces, esa gente son clientes que ustedes tienen allí y que están esperando, muchos de ellos, que ustedes los atiendan, de esa forma y a través de esas plataformas. Así que el tema de marketing digital, que antes era una opción, ahora se convirtió prácticamente en una necesidad que es imprescindible atacar. Entonces, es importante que entre los sombreros que ustedes tienen puesto, ahora, por las circunstancias, les tocó asumir otro nuevo sombrero y ese es el tema de marketing digital dentro de sus empresas. Así es. Y de hecho, muchas personas que antes ni siquiera usaban la plataforma de Zoom, ahora tienen que usar las plataformas como esta que nosotros podemos entrenar de cómo usarla también. ¿Cómo sacarle el máximo provecho al marketing digital? Y aquí tenemos tres preguntas interesantes y el señor Joe se las va a aclarar. Muy bien. Una de las cosas importantes es que nosotros somos, toda nuestra generación, somos de un mundo que estuvimos acostumbrados a tocar las cosas y tocar las cosas físicas. Comprábamos escritorios, comprábamos computadores, comprábamos centrales telefónicas, en fin, toda una serie de cosas que nosotros estábamos acostumbrados. Y no tenemos esa cultura de que las cosas digitales también tienen un precio, aunque no las toquemos. Primero, que ustedes tienen elementos de éxito para sacarle provecho al marketing digital. Tienen que arrancar con un plan. Y ese plan, que está tan definido como cualquier otro plan de cualquier iniciativa que ustedes hagan en su empresa, tiene que tener un personal adecuado y tiene que tener un presupuesto adecuado. Es decir, la alternativa de hacerlo con personas que son interns o pasantes, o hacerlo con algún familiar que todavía no se ha graduado, esas alternativas no funcionan en el mundo digital. Para ustedes poderles sacar provecho al marketing digital, tienen que adoptarlo como una parte integral de la empresa, con el mejor personal que puedan tener, con un buen plan que los apoye y con una buena fundación de fondos que ustedes van a aportar para seguir adelante. Esas son las tres cosas que son esenciales para sacarle provecho al marketing digital. Menos que eso, es preferible hasta no intentarlo. Claro, porque definitivamente estamos en un tiempo donde la imagen digital es lo que vende. Como dice el dicho, una imagen habla mucho más que en mil palabras. Y no es solamente colocar contenido y de pronto el contenido de algo que no tiene relevancia ni siquiera con lo que ustedes están haciendo. Así que en este tiempo es muy importante hacer un plan de mercadeo antes de comenzar cualquier estrategia. Entonces continuamos y les quería comentar que Community Network es Business Partner de estas dos plataformas de Google para ayudar a los empresarios hispanos y de Constant Contact. Por más de ocho años hemos utilizado esta plataforma y hemos ayudado a los emprendedores hispanos a cómo usar esta plataforma de email o mercadeo digital para su negocio y para que usted pueda usarlo también. Y hoy vamos a hablarle de algo súper interesante. Si usted se identifica con este video, no es el único que lo hace. En este tiempo que nos encontramos, todos estamos en este momento conectados con nuestros celulares, con las aplicaciones, con las redes sociales. Ahora más que nunca, la digitalización de los negocios es sumamente importante. De hecho, hemos dicho que la tecnología ha avanzado por lo menos cinco años en tres meses. ¿Por qué? Porque el que nunca había intentado hacerlo, ahora lo hace y ya ha aprendido a hacerlo. Así que esto es algo sumamente importante en estos tiempos. Nosotros vamos a hablarle hoy de algo interesantísimo para todas las personas que tienen negocio. ¿Por qué? Todos tenemos un email, pero no sabemos cómo sacarle provecho a los emails. ¿Por qué? Porque entendemos que los correos electrónicos o los emails tenemos que tenerlos inclusive para cuando ustedes compran un celular, que es lo primero que le dicen, abra su correo electrónico porque en su email está toda su data. La aplicación número uno a nivel mundial en cualquier dispositivo es el email. Por eso cuando usted llega a cualquier tienda, las tiendas se esmeran en que le den su correo electrónico para enviarle publicidad, para enviarle cupones, para saber más de usted. ¿Por qué? Porque el correo electrónico o el email usted lo puede recibir en cualquier dispositivo móvil. De hecho, el 98% de las personas leen sus correos electrónicos en sus dispositivos móviles. Y es más, lo usan más que un cepillo de dientes. Lo que quiere decir que si yo le preguntara cuántas veces hoy ha revisado usted su correo, cuántas, su teléfono, perdón, cuántas veces me dijeran, por lo menos hoy más de 10 veces ha levantado su teléfono y revisaron las redes sociales, o WhatsApp, o su email, o algún contenido que está leyendo a través de sus teléfonos o aplicación móvil. Lo que le quiero decir con esto es que es sumamente importante que todas las campañas de estrategias digitales, perdón, que se hagan, sean campañas que se puedan ver a través de cualquiera de los dispositivos móviles, entendiendo que para distintas aplicaciones existen medidas distintas para hacer los artes, existen contenidos distintos, o sea que hay que informarse un poquito más antes de empezar. María Antonio, yo quería hacer una precisión basada en mi experiencia, y son muchos años realmente trabajando con este tipo de medios. No hay ningún medio que sea por excelencia más económico y más rentable que el email marketing, sin duda alguna. Es decir, cualquier inversión que ustedes hagan en email marketing va a hacer una inversión que les va a producir muchísimo más resultado que cualquier otro en función de la cantidad de dinero que tienen que invertir. Es sumamente poderoso y tiene una cantidad de beneficios que normalmente uno, para poderlos lograr, tiene que agarrarse y sacar, usar muchos más medios. Combinaciones de Facebook con Instagram, con Google, todo eso es una cantidad de dinero que ustedes no tienen necesariamente que pagar o que desembolsar cuando están hablando de email marketing. Esta es la herramienta más económica y más poderosa del marketing digital. Así es. Y con el email marketing, ¿qué es lo que queremos conseguir? Número uno, personalizar nuestro correo. Necesitamos que nuestros correos salgan con nuestro logo, con la información de nuestra empresa, con el brandy de lo que nosotros realmente somos. Aparte de eso, no se trata únicamente de enviar un email, se trata también de medir los resultados del email que usted envió. Si usted envía un correo y usted no tuvo personas que se registraron a un evento, usted no vendió un producto, usted no tuvo una llamada para saber qué es lo que usted hace, realmente usted no está midiendo resultados. Dentro de estas plataformas de email marketing, hay datos estadísticos donde usted puede ver cuántas personas están abriendo su correo, cuántas personas se están dando de baja, porque a lo mejor a alguien le interesaba el tema suyo a un tiempo, pero a lo mejor en este momento no. ¿Cuántas personas se están dando de baja? ¿Cuántas personas se están registrando o están comprando algún producto o servicio? O sea, ¿cuál es la imagen que estamos dando? Y por excelencia de todo lo que estamos haciendo, queremos potenciar ventas o conseguir resultados de lo que estamos haciendo, porque si no, únicamente estamos trabajando. Sí, una cosa que yo quería mencionar con relación al potenciamiento de los resultados. Miren, durante el COVID-19, el COVID-19, el coronavirus, toda esta pandemia y toda esta situación que hemos tenido que reducir, yo casi que me atrevo a asegurar que muchas de las empresas que están ahorita asistiendo a este evento no pudieron comunicarse con sus clientes de una manera efectiva. Y esto fue por las limitaciones, pero entre una de las razones principales era que aquellas que no tenían un sistema de correo electrónico padecieron por tratar de ponerse en contacto con sus clientes y de hecho no estuvieron presentes. Así que el tema de tener una lista de correo electrónico, si lo hubiesen tenido, las empresas que la tuvieron pudieron contactarse y mantenerse en contacto con sus clientes. Las que no la tenían tuvieron que prácticamente ir a una zona oscura hasta que esta situación se fuera normalizando. Entonces la pregunta y la invitación es a lo siguiente, si ya tuvimos prueba fehaciente durante este tiempo de que si hubiésemos tenido una herramienta tan económica, ustedes pudieron haber estado en contacto con sus clientes y no desaparecer, ahora hay que rehacer el marketing completo. Si no pudieron hacerlo, entonces ¿cuándo vamos a empezar a tenerlo? Entonces esta es otra de las cosas que no es opcional después del COVID-19. No es opcional tener una lista de correo, ya les acabo de decir que se probó, que hubiera sido una herramienta excelente, ya no hay que esperar más, ya no es una opción. Uno de los próximos pasos que ustedes deben dar. Así es, y aparte de eso, algo importante también, no es solamente tener una lista de correo también, es tener una lista y la segmentar para saber realmente cuáles son tus clientes, cuáles son tus amigos, cuál es tu familia. O sea, saber desde qué punto de vista yo voy a ir donde estas personas que realmente me pueden traer un referido o pueden hacer negocio conmigo. Algo importante que debemos saber en todo esto también es qué tipo de email queremos recibir o qué tipo de contenido. Y esto es sumamente importante porque muchas veces la gente piensa en lo que ellos necesitan y no en lo que el cliente necesita. ¿Qué necesitamos? Contenido relevante que se adapte a dispositivos móviles, que tenga una imagen profesional, que cumpla con todas las que son quejas de anti-span y con esto sí hay que tener mucho cuidado porque mucha gente dice, ¿para qué voy a afiliarme a cualquiera de estas plataformas si yo puedo enviar un correo a través de Gmail, del email que estoy usando? De antemano le digo que no es efectivo y que no funciona. Otra cosa, me di resultado como lo veníamos hablando. ¿Cuándo es suficiente? Hay un dicho que dice menos es más. Y cuando se hacen campañas de email marketing es importante tener menos contenido porque en este tiempo que estamos la gente cada vez lee menos. La gente quiere ver un pequeño contenido o un título para decidir si va a entrar a saber qué es lo que estás haciendo. Menos foto. Hay un dicho que dice una imagen habla más que mil palabras. ¿Cuál es la imagen de tu negocio en este momento? Yo creo que esa es la pregunta que muchas personas tienen que hacerse. O a lo mejor no tienes imagen. O únicamente estás enviando un correo como este donde estás compartiéndolo con muchos contactos, pero te das cuenta que todas las personas lo están viendo. lo que quiere decir que todo el mundo está viendo tú. Tienes Innovación. Tienes la imagen. Tiene ocho builto. Tienes la imagen. Tienes gan Supersocial. Tienes la imagen. Tienes la imagen. Querida de tuko. Tienes a ver. Tienes la imagen. Gracias. 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 Saludos, familia. Disculpenos, pero es que con estas lluvias esto ha sido terrible. Se ha estado oyendo la luz porque realmente aquí en Miami no ha parado de llover. Pero quienes siguen ahí conectados, vamos a seguir. No sé si... Ok, aquí tenemos que varias personas nos están escribiendo. Aquí tenemos a Rosario. No hay sonido. Fue que se había ido la luz. Disculpenos. Fue que la luz de pronto se fue y quedamos sin internet sin nada. Pero aquí volvemos. Entonces, algo importante para todos los negocios en este tiempo, las personas que estaban conectadas y nos estábamos viendo, ya habíamos hablado de esto. ¿Nos escucha ahí, señor Joe? Sí, yo los escucho. Perfecto. Si usted que nos está escuchando y está allí tiene alguna pregunta que hacernos, estamos aquí a la orden. Ok, como les venía diciendo, la primera impresión es lo más importante. ¿Cuál es la imagen que estamos dando de nuestro negocio? ¿Es una imagen como esta? ¿O es una imagen donde realmente podemos ver el logo de la compañía? Podemos ver fotos. Podemos ver contenido. Y aparte de eso, también podemos tener la opción de ir a una página o comprar productos o servicios. Es bien importante saber qué es lo que tenemos, los recursos que tenemos en este momento para nosotros empezar a hacer mercadeo digital. Algo también en lo que es la parte de mercadeo digital es la entrega de comunicación profesional a una audiencia determinada con información valiosa para que estas personas la abran. Y lo más importante, para que estas personas puedan tomar decisión. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos un producto muy bueno. A lo mejor hacemos tremenda estrategia de marketing. Pero si las personas no compran o no hay un llamado a la acción, realmente solamente estamos enviando publicidad. Y esto me gusta mucho y se lo puse aquí para que ustedes lo vieran. Es el llamado a la acción. ¿Qué es lo que es el llamado a la acción? Usted puede hacer un correo electrónico o un newsletter muy bonito, pero si no hay un llamado a la acción donde la gente sienta un sentido de urgencia, no va a suceder nada. Y hay palabras claves que se usan en el mercadeo digital, como es, termina esta mañana, ofertas limitadas, se acaba. Como ese llamado que hace que las personas tomen una acción de inmediato. Y algo importante, cada vez que se hacen estos anuncios o estos botones para que la gente haga clic, es importante colocarlos en primera persona. ¿Por qué? Porque las personas tienen que sentir que si no compran ese producto mañana o a una fecha determinada van a perder o el cupón o van a perder la oportunidad. Así que eso es sumamente importante. ¿Por qué no funcionan los correos regulares cuando se envían un correo como este que usted diga, no, yo voy a enviar un correo y voy a explicarle a la gente lo que estoy diciendo? En este mundo que nos encontramos en este momento, donde estamos sobresaturados de información, si usted no hace algo que realmente llame la atención, va a ser uno más del montón, lamentablemente. Y estos correos normales no cumplen con muchas políticas de anti-spam, de rastreo, de filtro, de colocar información de una manera fácil. Y no se mueva de ahí porque le voy a hacer un demo para que ustedes vean cómo funciona la aplicación. Le voy a hacer un demo en vivo. Esta es la imagen de lo que son los newsleros. Nosotros a través de ellos tenemos plantillas donde ustedes pueden personalizarle y colocar toda la información de valor para estas personas. Algo importante también es que ustedes pueden tener su base de datos de ahí y decidir en qué momento va a enviar estos correos. ¿Por qué? Porque hay distintas horas y días de la semana que se envían los correos electrónicos o los e-mails donde realmente es efectivo. ¿Cuándo y dónde puedo hacer crecer mi lista de contacto? Y esto es lo que todo el mundo me pregunta. ¿En qué momento o cómo yo busco una lista de contacto? Si usted que me está escuchando, usted tiene una cuenta de correo o un e-mail, definitivamente usted tiene una lista de contacto y espero que me están escuchando. Dejen porque hay gente que me está escribiendo. Ok, me escuchan. Espera que se había caído el internet. Si usted tiene una lista de e-mail o correo, de e-mail, perdón, puede utilizarla. Entonces le voy a hacer otra de las preguntas importantes. ¿Cuánto cuesta el servicio? ¿Cuánto cuesta afiliarme? Realmente cuesta menos de lo que cuesta una taza de café. Así que realmente vale la pena. Otra cosa importante es dónde consigo la base de datos, la información. En este momento donde las personas quieren o necesitan ir a restaurantes. Y por lo menos yo he vivido la experiencia esta semana. No sé si usted, señor Joe, la ha vivido. Cuando usted llega a un restaurante ya en muchos restaurantes no le están dando la carta o el menú para que usted lo vea, sino que le están diciendo, mira, a través del cubanco de este escanea y allí vas a ver todo lo que tenemos en el menú. Y entonces ahora todos los menús se están haciendo de manera digital para que las personas puedan tenerlos en su teléfono toda la información. Otra otra cosa también bien importante. Si usted iba a los eventos y de pronto tiene muchas tarjetas acumuladas como estas que están viendo aquí. Sí, miren, no sé si las ven allí. Yo tengo por lo menos una base de datos de 50 mil correos de distintos eventos, talleres que hemos hecho a través de los años. Pero estos correos, si ustedes ven aquí o todas estas tarjetas o todos estos business cards que están aquí, si estos business cards o estas tarjetas no se llevan a una plataforma digital, le aseguro que en menos de dos meses esas personas ya ni se acuerdan quién es community networker o de pronto la señora que viene a limpiar se puso a limpiar y pensó que esto era basura y me botó todas las tarjetas. Algo importante en lo que es el mercadeo digital es saber digitalizar estos correos. ¿Para qué? Para monetizarlos después. Ya le voy a hacer un demo porque me gustaría que ustedes vieran. No sé si usted tiene algo más que decir, señor Young, mientras que voy abriendo aquí para abrir, para colocarles un demo. Yo quisiera dar una estadística realmente que la percibo yo en muchos de los clientes con quien uno va trabajando. Los clientes que tienen una lista de distribución, yo tengo clientes que en la compra final, cuando ellos se deciden a comprar, el 70% de la influencia proviene de un email marketing que se hace para que terminen comprando. Es decir, desde el 100% de personas que compraron, 70%, en el caso de este cliente específicamente, toman la acción porque recibieron un email que les dio, digamos, el empujón final para que ellos tomaran esa acción. Esos son los índices que ustedes pueden tener con email marketing. Puede que no lleguen a 70%, puede que lleguen a 40%, pero 40% es muchísimo más que cualquier otro medio que ustedes puedan poner por allí publicitario, que no les mueve el 40% de las ventas. Pero con unas pocas, digamos, frases y fotos, ustedes tienen una oferta sólida y pueden cerrar altísimos porcentajes de negocio a través del email marketing. Así es, nosotros aquí en nuestra página web, si ustedes entran a la página de Community Network, ustedes van a poder aquí entrar a la parte que es marketing digital. Entonces, vamos a entrar de una vez y les voy a hacer un demo para que ustedes vean o entiendan el poder de lo que tiene el email marketing. Ok. Cuando ustedes entran ahí, hay una plantilla como esta que es muy fácil de llenar, donde ustedes pueden usar el producto por 60 días completamente gratis, solamente colocan su nombre, hacen un password, la información y entran de una vez a ella. Cuando ya ustedes llenaron toda esa información, les va a abrir algo como esto, donde ustedes pueden entrar dentro de la plataforma. Y me encanta esta plataforma. Y de antemano les quiero decir que no existe solamente Constant Conta, hay muchas otras plataformas de email marketing. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho esta, porque aparte de eso, que es muy fácil de manejar y es como el Mercedes-Benz de lo que es mercadeo digital. Así que yo creo que realmente vale la pena experimentarla, porque tiene muchas cosas incluidas dentro de la plataforma, que es lo que lo hace sencilla. Si ustedes ven aquí, dentro de esta plataforma, aquí internamente, nosotros tenemos a crear. Cuando nosotros entramos a la parte... Denme un tiempo porque les va a abrir algo como esto. Todos estos son los productos que están dentro de esta plataforma. Si en este momento a lo mejor usted es de las personas que no tiene una página, puede hacer un landing page a través de la plataforma, puede hacer un cuestionario, puede hacer un evento para registrar personas, puede crear campañas en las redes sociales, puede hacer campañas dentro de las redes sociales, puede automatizar y tiene la parte de email marketing. Y vamos a entrar aquí. Vamos a ponerle que es miércoles 27. Y entramos a la plataforma. De ahí lo tenía miércoles. Cuando nosotros estamos dentro de la plataforma, hay varias cosas que es interesante que ustedes vean. Y es que dentro de la plataforma usted no necesita ser experto diseñador gráfico, no necesita pensar tanto, que ya de antemano tiene que pensar antes de crear un correo, porque tiene que tener un contenido de valor para que las personas puedan abrirlo. Cuando usted entra a la plataforma, usted va a ver plantillas como esta, que estas plantillas ya tienen contenido predeterminado. Pero si, por ejemplo, ahorita que los restaurantes están dando sus menús a través de newsletter, usted lo que hace es que usted entra y busca la categoría que usted quiera restaurante. Mire, y aquí le sale una opción de plantillas que ya están predeterminadas para que realmente la gente entre. Vamos a poner que el caso suyo, usted tiene una pizzería y vamos a escoger la pizzería esta. Solamente esto es un demo para que ustedes vean cómo funciona. Si tienen algunas preguntas, pueden hacérnoslas. Y estamos aquí a la orden. El señor Joe es especialista en marketing y yo estoy al entreno a los empresarios a cómo hacer mercadeo digital. Miren, esto es una plataforma completamente sencilla, pero antes de hablarle de la plataforma hay algo importantísimo. Yo quiero, señor Joe, que usted me ayude en esto. Cuando cualquier persona va a abrir un correo, lo primero que ve es el sujeto. ¿Por qué? El sujeto va a ser el título que va a llevarlo a un llamado de acción. Si no hay un sujeto relevante que la gente pueda decir, ok, voy a entrar a verlo, muchas personas ni siquiera van a abrir ese correo. Sí, yo voy a apelar a algo que nosotros llamamos neuromarketing. Neuromarketing no es más que una técnica que apela a las formas, digamos, del comportamiento humano y de cómo funciona la mente frente a cualquier evento. Entonces, en este caso estamos enfrentándonos a un asunto, el asunto del email. Entonces, el cuerpo humano tiene una cantidad de caracteres que puede procesar y que están más o menos alineados con esta distancia focal que nosotros tenemos de ojo a ojo. Si ustedes escriben un asunto muy largo para empezar en neuromarketing, ya les puede garantizar que no hay, que va a ser bastante fracaso, van a tener fracaso porque va a salirse del rango en que la gente, en lo que las personas tienen que mover los ojos, pierden la concentración. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo realmente es que a través de los ojos obviamente entran las emociones. Si ustedes tienen que apelar a las emociones y las emociones muchas veces son no necesariamente estados de ánimo, sino sentidos de urgencia, valores que yo puedo encontrar y que quiero consumir y que quiero tener. Ese tipo de cosas son las emociones que realmente logran que las personas a través del neuromarketing tomen la acción de decidir voy a abrir el correo. Por eso es que el asunto, el subject line es sumamente importante y no es algo que hay que medio pensar. Esto es uno de los elementos principales, porque si la gente no abre, nada del contenido que está dentro lo van a leer. Entonces, esto es uno de los elementos más importantes. Así es. Entonces, importantísimo pensar qué es lo que vamos a colocar aquí como título antes de crear realmente un email. Otra de las cosas, si ustedes ven esta plantilla, tiene aquí el logo, tiene una foto que llama la atención, tiene contenidos tipo título. ¿Por qué? Estamos viviendo un tiempo que hay tanta información que la gente no quiere leer. Si realmente a ellos les interesa lo que ustedes están haciendo, ellos van a entrar o van a tocar algún botón y van a ir a leer. Otra cosa, dentro de esta plantilla, si ustedes ven aquí en mano izquierda, nosotros podemos, es súper fácil de usar, porque ustedes esta foto la pueden o mover. Por ejemplo, yo quiero traerme esta foto hacia abajo, en vez de colocarla de primera, la pueden mover, súper fácil de mover. Quiero este botón, subirlo, puedo ir y subir el botón, que de hecho una de las recomendaciones en mercadeo es que los botones de llamado de acción estén arriba, para que la gente lo pueda ver fácilmente y pueda entrar o tener, entrar fácilmente a cualquiera de las campañas que usted está haciendo. Algo, si usted quiere colocar contenido nuevo, solamente arrastra hasta acá y aquí de una vez colocamos contenido nuevo. Vamos a poner el caso que no, yo no quería hacer esto, me equivoqué, se regresa. Volvemos otra vez, queremos colocar, vender producto, aquí tenemos una herramienta para vender producto. Dentro de la plataforma, nosotros tenemos varias herramientas que se usan, como son, después que usted termina todo este newsletter, usted puede conectarlo de una vez a las redes sociales, mire, aquí están las redes sociales y yo quiero conectar mis redes sociales aquí, automáticamente le sale, pero yo quiero en esta campaña hacer las redes sociales con otro estilo. Entonces vengo aquí y lo único que hago es cambiar el estilo dependiendo lo que esté haciendo. Si me equivoqué y quiero borrar, tan fácil como solamente pararse donde está y borrarlo. Si de pronto usted no quiere un newsletter de esta manera, si no, mira, yo quisiera, en vez de que estas dos fotos estén así, yo las quisiera horizontal, vertical, traemos un cuadro con lo que queremos y lo único que hacemos es subir las fotos. Miren, las subimos y vamos a subir la otra. Borramos esta. Y podemos crear un newsletter realmente como nosotros que vamos. Podemos cambiar los colores, a lo mejor este no es el color que usted está usando, usted entra acá y puede cambiar el color al color que usted, que sean los colores de su compañía, a lo mejor su color es azul, naranja, o sea, dependiendo los colores de su logo podemos usar, entramos únicamente a la aplicación y la cambiamos. Sí, yo quería hacer un comentario que es el siguiente. Esto que se ve tan simple, esto está hecho por profesionales. Esto es realmente el trabajo de profesionales que saben realmente cómo estructurar visualmente las proposiciones dentro de los e-mails para que las personas tengan interacción con ellos. Entonces, esto, si ustedes se ponen el reto personal de decir, bueno, yo voy a arrancar de cero con una página en blanco y quiero llegar a esto, les va a tomar una cantidad inmensa de tiempo y muy probablemente no van a llegar ni cerca de todo esto. Entonces, una de las grandes ventajas es reconocer realmente que estas cosas están hechas para facilitarnos a nosotros el trabajo, para permitirnos realmente enfocarnos en el negocio y no enfocarnos en el diseño. Entonces, esto es una de las cosas fundamentales que van a tener ustedes al tener recursos tan valiosos como este, que van a tener la posibilidad de arrancar con una gran imagen, pero aparte de eso, con conceptos de digital marketing ya incluidos dentro de las mismas plantillas que les están ofreciendo. Algo también importante de todo lo que hacemos dentro de esta plataforma es que ustedes puedan medir resultados, porque muchas veces sí enviamos campañas, pero ¿cómo medimos los resultados? ¿Cuánta gente está abriendo el correo? ¿Cuánta gente se está dando de baja? Mire, si ustedes ven este email que se envió, lo abrieron un 23.1% de personas. ¿Por qué? Porque se envió esta mañana. Hay que hacer todas las campañas también planificadas para que la gente entre y pueda verla, donde dentro de esas campañas ustedes puedan tener algo importantísimo. Y si ustedes se registraron o están, mire, algo importante es cuando la gente se registra para entrar a este taller que estamos viendo, mire, esto lo creamos dentro de la misma plataforma. Las personas colocan su nombre, su teléfono, información, dónde están, el país de dónde vienen, pero ya no solamente que enviamos una campaña de email marketing, sino que también tenemos una base de datos de personas que se registraron para ser parte de este evento. ¿Por qué? Porque definitivamente lo importante de lo que venimos hablando es que si no tenemos una base de datos actualizada de lo que son correos electrónicos, entonces realmente no tenemos nada a nuestro favor. Algo importante cuando usted va a mandar correo a las personas que le pida permiso, o sea, el consentimiento de las personas, mucha gente me llama y me dice, mira, yo empecé a usar la plataforma, pero resultó que me bloquearon. ¿Por qué te bloquearon? Porque compraste una base de datos o estás usando o estás subiendo una cantidad de email muy grande y todas estas plataformas, aunque cobran muy poco, ¿qué es lo que hacen? Ellos quieren estar 100% seguro que esa base de datos es de usted y no que es una base de datos que usted tomó de otra persona o compró, porque ellos quieren saber que cuando las personas reciban estos correos, estos correos no se vayan a spam. ¿Por qué? Porque mucha gente se va a dar de baja y se va a ir a un spam o va a bloquearlo porque no quiere saber más de usted. O sea, es importante eso tenerlo presente. Otra cosa es que sepa qué es lo que le va a enviar, si va a hacer contenido de valor, si va a enviarle una publicidad, si usted quiere que compre. Como que antes de pensar en cualquier campaña de mercadeo digital, lo más importante es saber qué es lo que yo quiero venderle a, qué es lo que yo estoy vendiendo como empresario. Y como se los dije al principio, ¿en dónde estamos parados en este momento? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Una idea de negocio? ¿Tenemos personas con quien ejecutarla o tenemos el dinero pero no sabemos hacer? Mira, María Antonieta, perdón, aquí hay un solicituto que dice, una pregunta que dice, ¿puedes darnos un ejemplo concreto de cómo segmentar una lista? Ustedes me van a permitir dar el ejemplo exactamente con lo que acaba de presentar María Antonieta del email que ella mandó. Fíjense lo siguiente. Aquí hay tres segmentaciones que pueden salir de inmediato a la mente. Si tú puedes regresar un momento a ese email, María Antonieta, la primera es que los que lo abrieron son, uno, personas que abren email. Dos, personas que se interesaron en el título o el contenido o el concepto, que es mercadeo digital, posteriores al COVID-19. Tercero, son personas que son emprendedores. Ahí hay tres clasificaciones que nosotros hemos podido establecer directamente en función de las respuestas que obtuvimos cuando ustedes abrieron los emails. Entonces, uno, abren emails. Dos, pueden, interesados en marketing digital. Y tres, tienen una ambición de emprendimiento porque se ve que están abiertos a nuevas ideas. El día de mañana, cuando nosotros tengamos un curso, una oferta, algún tipo de proposición a personas que sean emprendedores o personas que están interesadas en marketing digital, sabemos que a este segmento de personas nosotros les podemos llegar con este mensaje y vamos a ser mucho más efectivos. Harold, espero que yo haya respondido a tu pregunta de esa manera. No sé si querías ampliarlo, María Antonieta. Sí, Harold. Algo importante también es que dentro de la misma plataforma te buscan las zonas calientes. Una de las zonas calientes, fíjese que él mismo se la está resaltando aquí, es que muchas personas entraron directamente a Facebook y otras hicieron clic. La misma plataforma te está diciendo, mira, esto es lo que tienes que colocar, los llamados de acción, y que es parte de lo que le venimos hablando en la presentación. ¿Cuál es el llamado de acción que usted le está haciendo a los clientes? O sea, la gente realmente está entrando, está viendo estos correos, hay un contenido relevante. O sea, no es solamente hacer un newsletter o un email por enviarlo, no. Es cuál es el contenido. Por ejemplo, nosotros tenemos estos newsletters que los enviamos todos los martes y en este colocamos información importante para que no solamente la gente se registre a entrar a talleres que hacemos como este, sino también que las personas puedan ver contenido importante para lo que está sucediendo ahorita. ¿Cómo está la economía en este momento? ¿Cuándo se va a abrir? Todos estos contenidos, si usted entra a la parte del blog, miren lo que nosotros hacemos. Y esto es sumamente importante para estas personas que están pensando en comenzar a digitalizar sus empresas, que es lo que todas las empresas en este momento necesitan tener. Cuando las personas entran a este newsletter, aquí dice leer más, automáticamente a lo que ellos tocan leer más, ¿qué es lo que pasa? Ellos entran de una vez a nuestro blog y en nuestro blog está todo el contenido de esa información. Entonces, ellos entran acá, pero ¿qué fue lo que hicimos? Nosotros dirigimos a todas estas personas a nuestra página web, a nuestro blog, a que leyeran contenido de valor, a que supieran más de nosotros, a que entendieran qué es lo que estamos haciendo. Sí, una pregunta que hicieron, que es una pregunta de seguimiento, Harold, dice, bueno, ¿y cómo hago yo esto de la segmentación dentro de Constant Contact? Y en realidad hay varias maneras, pero una de las maneras más fáciles de hacerlo es que se le asigna una etiqueta a una determinada acción que la persona tome. Por ejemplo, si la persona hace clic en blogs de interés para él, por decir, por ejemplo, desarrollo de personal, nosotros asignamos una etiqueta que diga, el que haga clic aquí, márcalo como que tiene interés en desarrollo de personal. Y luego, cuando vayamos a construir una lista, le decimos, dame todas las personas que en este caso tuvieron interés en desarrollo de personal, créanme una sublista y esa es la sublista que yo le voy a mandar los cursos, las promociones relativas a desarrollo de personal. Esa es una de las formas. Otra de las maneras de hacerlo es, cuando ustedes suben las bases de datos, yo tengo una base de datos gigantesca, pero acuérdense que mientras más email usted sube a la base de datos, por supuesto que va a pagar más dinero. Yo trato de mantenerla en 10.000 y lo que hago es que mantengo que sean correos que la gente realmente está abriendo. Entonces, lo que hago es que segmento la base de datos de manera de que la coloco por personas que se han registrado para Facebook Live, aquí usted ve, 394, personas que se han registrado, porque estamos sacando un libro también, entonces esto lo estamos creando nuevo, personas que se han registrado a la lista general, ahora estamos creando también una campaña donde estamos pidiéndole a todas las personas su fecha de nacimiento, porque a través de algunas tiendas que se encuentran en los Estados Unidos, podemos enviarle de pronto una tarjeta de Amazon para que usted el día de su cumpleaños pueda tener un certificado de 25%. Nosotros segmentamos la lista dependiendo del taller o lo que estemos haciendo, pero es muy fácil. Únicamente usted viene aquí a la parte de sumar contacto, es bien fácil, puede subirlo a través de la misma cuenta de Gmail, si usted tiene una cuenta de Gmail, únicamente entra a la cuenta de Gmail y ahí automáticamente sube toda la data, o a lo mejor es de los que tienen alguna hoja de Excel, entra a su computadora y sube la hoja de Excel. O si es que tiene tarjetas por tarjeta, también lo que puede hacer es escribir el email, escribe aquí el email, el nombre de la persona, puede escribir también aquí mucha más información de lo que es teléfono, compañía, de lo que realmente ellos hacen, para luego tener una base de datos con toda la información completa. No sé si eso aclaró tu pregunta y espero que sí. Pero bueno, ya estamos en el tiempo de terminar. Creo que sí, porque muchas gracias. A tu orden, Harold. Bienvenida a la pregunta. A la orden. Bueno, ya se nos acaba el tiempo, tenemos varios talleres, como ustedes ven hay cantidad de contenido que podemos darle en lo que es mercadeo digital, hay muchas cosas que realmente en este momento usted como empresario puede hacer para digitalizar su empresa. Si usted quiere saber más de nosotros, es muy fácil, únicamente entra a la página de Community Networker. Nosotros tenemos una parte que es evento. Aquí en la parte de evento usted puede entrar y ver todo lo que nosotros hacemos. Si quiere ser parte de los patrocinadores, aquí están todas las compañías que han sido parte de nuestros expo. Nosotros realizamos un expo una vez al año que trae aproximadamente 2.000 emprendedores de aquí del sur de la Florida. Y si ustedes entran, pueden ver nuestro historial. Tenemos 10 años haciendo esto, educando a la comunidad hispana del sur de la Florida. Y aquí hay video y más contenido. Si hay alguien más que tenga preguntas, si no queremos despedirnos, la próxima vez vamos a hacer uno para que ustedes lo vean en práctico. ¿Cómo segmentar las listas? Y aparte de segmentar la lista, crear un email único donde esté su nombre, sea el nombre de cada persona que usted le envíe su correo, y usted pueda recibir información directa para cada uno de ellos. Algo también importante en este tiempo, si ustedes tienen una página, miren, en este momento que tantas personas de todo el mundo nos están viendo, ustedes pueden colocar esto porque no todo el mundo los va a llamar. Y esto lo hace a través de WhatsApp. Cuando la gente me escribe a través de la página por aquí, de una vez me entra mi teléfono por WhatsApp, yo les puedo responder sin importar en el país de donde usted se encuentre. Bueno, señor Joe, no sé si tiene algo más que decir, pero estamos a la hora. Solamente quería decir que nosotros estamos preparando también cursos específicos para empresarios relativos a cómo usar el marketing digital. No son cursos técnicos, son cursos de negocios, realmente para personas, digamos, propietarios, personal de las empresas, donde les enseñamos específicamente las cosas que tienen que ver con el negocio y cómo utilizar el marketing digital en el negocio sin necesidad de entrar en todos los tecnicismos que utilizan las personas técnicas que nos hacen las campañas. Así que eso pronto viene. Así mismo. Y si ustedes quieren diagnosticar su empresa, cómo se encuentra cuando entre a la página de Community Networker, solamente toca aquí y le va a salir una plantilla y le va a decir exactamente qué es lo que tiene su negocio ahorita. Si quiere hacer alguna estrategia de marketing, solamente toca aquí y va a verlo. Si quiere saber todo lo que podemos ayudarle a través de lo que son páginas web profesionales, también toca acá y va a salir toda la información. Nos despedimos y nos vemos el próximo miércoles con otro contenido que esperamos de que sea de ayuda para ustedes y de todas las personas que se conectan a través de nuestro Facebook. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego.